Joder, estoy súper gorda. Tía, pero ¿qué tal con tu físico si tú nunca te habías rayado por eso? Coño, mírame. Bueno, mira, da igual. Tú no lo entiendes. ¿Pero qué estás haciendo? Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mírate un reflejo en el agua cuando te bañas. Mírate un beso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mírate un reflejo en el agua cuando te bañas. Mírate un beso en la báscula al cabo de un año. Gorda, sé que te hace daño. Pero es que la solución no es encerrarse en el baño. Yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo. Pero tu enemigo son las personas, no el espejo. Ese complejo es el objeto de burla. Meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda. Si te hacen daño los demás, ¿por qué tú también te lo haces? Es darle la razón a los más tontos de la clase. Son espejismos fuera del realismo. Lucha por quererte a ti mismo o caerás en el abismo. Eres el hazme reír cuando sales de fiesta. La gente te observa por la calle y eso te molesta. Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas. Harta de tener que pedir otra talla. En la playa no expones tu cuerpo porque te deprimes. Tiras la toalla al ver esos cuerpos de cine. ¿Quieres perder peso a cualquier precio? Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta. Si están en silencio, tu madre se preocupa y a ti te da igual. Sientes que van de cadencia, tu paciencia para adelgazar. No puedes parar de vomitar. Te sientes guapa. Ves en las revistas los cuerpos que quieres y te atrapan. Pero no eres tú. Es solo lo que quieres ser para que los demás muestren un poco más de interés en ti. Pero es que la sociedad es así, es triste. No confíes en tu reflejo ni en lo que viste. Acomplejada, lo veo en tu mirada. Quererlo todo, todo, sin tener que hacer nada. Buscas una forma fácil. Dentro de ese cuerpo se esconde un corazón frágil. Sé que es fácil de decir para el que no lo sufre y el que no lo siente. Pero el ojo crea un espejismo que te miente. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. No sé, pienso que no deberías. Hay otras maneras. Cállate de una puta vez, ¿vale? Tú no estás en mi piel. Rozarte la campanilla es más atractivo para ti. Mucho más sencillo y rápido que decidir si hacer régimen o hacer deporte. Porque eso es duro. Además, no te atreves a apostar si no es sobreseguro. Solo tienes un cuerpo bonito. Que te vean con otros ojos y reconozcan tu tipo. Pero la belleza está en el interior. Aunque no te satisface, que te digan que como persona eres mejor. Te valoras poco y tu autoestima roza el suelo. La moda es el señuelo y tú el pez que muerde el anzuelo. La imagen no lo es todo para todos. Existen otros métodos para adelgazar. Existen otros modos. Tienes un apodo que lo nombran cuando estás presente. Haces como que no te importa lo que comenten. Pero quieres demostrar algo que no deberías. Pero entiende tu impotencia tan solo al ser una cría. Los chicos te rechazan porque no eres guapa. Los días de llanto tu diario los relata de una forma más cercana. De la que pueda entender cualquiera de nosotros al ver lágrimas caer. Quieres saciarte, comer y devolver las calorías. Te obsesoras con tu físico. Te pesas cada día, cada hora. La nota, sientes poca evolución. Tu amiga llora porque no se puede creer tu situación. No piensas detenerte hasta estar por fin contenta. Y eso que tu peso debe rondar los 50. Autoestima baja y la confianza no la siente. Cero de personalidad y eso es deprimente. No es necesario destacar estéticamente. Siempre has sido totalmente dependiente. Del pensamiento que tienen los demás hacia ella. Su mente es débil, tan solo quiere ser bella. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo, tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo, tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Cada día que pasa se te ve más delgada. Y tú sigues viéndote igual aunque estás más desmejorada. Tu amiga te aconsejaba y no la quisiste escuchar. Pides poca comida y dejas más de la mitad. Pesas 40 kilos y te sigues viendo gorda. Pero no es el espejo, es tu mente que te deforma. La que le da forma a esa falsa imagen que ves. Espejismos es lo que tu mente se quiere creer. ¿Quién decide y quién le da significado a lo perfecto? Si ser superficial para mí es solo otro defecto. Del imperfecto ser humano. La máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. La máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. La máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. La máquina que destruirá este mundo con sus propias manos.